¡Oh! Cuando ella me dijo que no me quería, corrí como un loco de pena y dolor. Pensé en mis tristezas, quitarme la vida, entré a una cantina por darme valor. Sentado a la mesa, tomando tequila, entré a una gitana al verme llorar. Me dijo no llores, no irá de tu pena, yo sé que esa ingrata me vendrá a buscar. Señor, señor, ahora. Me puse mi mano y ello mi futuro, me dijo y ya vuelve, no vive sin ti. Recalé esa tristeza y vete seguro que visto en tu mano, era muy feliz. Saqué una moneda, salió la gitana, tomé una guitarra y me puse a cantar. Pedí más tequila y te alegría, me puse a esperarla queriéndola amar. Entre el papá de los cerraje, puro ticurón del norte. Pasaron los días, los meses y el año, y aquella esperanza de volverla a ver. De todas las penas que el tiempo ha borrado, que a mí no me importa si quiere volver. Vuelvo a la cantina a tomar tequila, que rechan un grito y de gusto cantar. Y darlele gracias a la gitana, que por sus mentiras enseñó a olvidar. Puro tiburón del norte. Ave exp Klimpayee Del name Que pequeños Teuti Que De la Ya Y